¿Qué fue lo que Dios le dijo a José? Escúcheme bien lo que le voy a hablar acá. El sueño que él relata es este. Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Si usted analiza esas palabras, nota que lo que Dios está mostrándole a José es una gran empresa. Una empresa que tiene que ver con el agro. Una empresa que tiene que ver con un producto. Una empresa que necesita mano de obra porque los manojos eran atados. Y una empresa que tiene estructura porque había alguien que direccionaba y otros que unidos a él producían resultados. Dios le mostró a José una gran empresa. Y se lo mostró en dos sueños. Uno, para que lo hablara a sus hermanos. Y dos, para que lo hablara a su padre. Nosotros a veces desestimamos el valor de Dios. A Dios lo tenemos en un concepto muy religioso. Pero Dios es espíritu. Dios puede hablarle a cualquier persona. En cualquier época. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así lo dice la palabra. No desestimemos el valor de Dios. Dios puede hablarle a todo aquel que pida una palabra direccional de Dios. Mire, le mostró la empresa. Ahora escúcheme bien. Aquí está lo interesante. Cuando José cuenta su sueño a sus hermanos y cuenta el sueño a sus padres. Él encuentra resistencia a la interpretación del sueño. Los padres o el padre de José y sus hermanos se resistieron. Se resistieron porque no entendieron el contenido. La información exacta que estaba recibiendo este hombre. Y lo vieron como una amenaza. En lugar de verlo como una plataforma a la grandeza. Y se opusieron a eso. Pero, escúcheme bien. En la oposición puede estar la revelación o la iluminación de la asignación que yo tengo. Porque cuando los hermanos reciben la información, ellos se molestan. Pero en lo que sueltan de su corazón, revelan la grandeza a la que va a llegar José. Porque ellos le dicen a José lo siguiente, así en términos muy colombianos. Ah, entonces tú serás el gobernante y nosotros los esclavos. Cuando ellos dicen esto, de manera directa y sarcástica, le estaban hablando a José cuál era el propósito que tenía el sueño. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Tú gobernarás. Y ahí estuvo la directriz de Dios para José. ¿En qué consistía la asignación? En ser un hombre de gobierno. En ser un hombre con, ojo, habilidad para administrar una gran empresa. ¡Gracias! 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 Gracias.